Eres cotita del mar, eres cotita del mar Perla fina del oriente, perla fina del oriente Eres cotita del mar, ándale, ándale Conchita no seas así, conchita si me desprecias La vida daré a por ti, la vida daré a por ti Te de llevar a pasear, te de llevar a pasear Hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente Te de llevar a pasear, ándale, ándale Conchita no seas así, conchita si me desprecias La vida daré a por ti, la vida daré a por ti Si cotita me dijeran, si cotita me dijeran Si cotita me dijeran, que la llevará a pasear Yo la llevaría muy lejos, al otro lado del mar Ándale, ándale, conchita no seas así Conchita si me desprecias, la vida daré a por ti La vida daré a por ti Te de llevar a pasear, te de llevar a pasear Hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente Te de llevar a pasear, ándale, ándale Conchita no seas así, conchita si me desprecias La vida daré a por ti, la vida daré a por ti Eres conchita del mar Eres conchita del mar, perla fila del oriente Perla fila del oriente, eres conchita del mar Ándale, ándale, conchita no seas así Conchita si me desprecias, la vida daré a por ti La vida daré a por ti Te de llevar a pasear, te de llevar a pasear Hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente Te de llevar a pasear, ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias, la vida daré a por ti La vida daré a por ti Conchita si me desprecias, la vida daré a por ti Saber dónde estás y cómo estás, quisiera Y yo sigo esperándote, ándale, 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 afrocar Y yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor, mi corazón, sincero Que yo nunca podría olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Quiero hacerte una confesión sincera Que yo nunca podré olvidarme de ti Fuiste de mi amor mi corazón sincero Que yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al roce le hace tarde pa' salir Y ahí nos vemos en el rancho con patrampa Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al son que ellos les toquen de bailar Pa' de hoy en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas porque a ti te haré perder Y tú vas a saber Me quedo yo Y tú vas a tener Dicen de mí, que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente ha escrito, no hagas caso, pero nada es cierto, en blanco está, nadie supo escribir nada, no dejaron una huella, nadie me importaba nada, me importas tú, tú si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito. En blanco está, nadie supo escribir nada, No dejaron ni una huella, nadie me importaba nada, me importas tú, tú si escribes muy bonito, Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito. Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito. Gabino Barrera Gabino Barrera No entendía razones, andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote, a cuadro apuntado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, trajía apunteado el sombrero Si es campesino, si es campesino, usaban guaraches, que a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar a la banda, la plata no le importaba Con una botella de vino en la mano, gritaba, viva zapata Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata Era alto y bien dado, bien ancho de espalda, su rostro mal encallado Su negra mirada, un aire le daba al buitre de la montaña Gabino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde él se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche en que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron, sin darle tiempo de nada Gabino Barrera murió como mueren los hombres que son bragados Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados En un momento de cuando alguien y a veces no le importaba Su negra mañana en lostoiles De la noche en los tiempos Vada le importaba Cuál es el en el que la noche en el que le importaba De la noche en el que el día le quitaba De la noche en el que la noche en las compara La noche en la noche en la noche en las barras Con un poco de la noche en la noche El día en el que le importaba Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.